Acá más bien Cristóbal Colón de Tokio No tiene otro parecido No se parece a tal Steve Aokia Osama Bin Laden te voy a decir Osama Bin Laden, mi querido Osama Bin Laden Porque te gastas tu plata en bombas Bueno, eso es cierto De vez en cuando Deberíamos hacer una media hora de chapas, ¿no? Ahí está, ¿por qué no? Mi querido Mi querido Mi querido Mi querido Mi querido rabanito pelado ¿Por qué? Porque está más pálida Está enfermita también Está enferma Ay, pudillita Mala mano Todos están virulientos Oye, ¿qué ha pasado acá en cabina? Chupete, mi querido Bip, bip Talco para pies Ese como Chupete dice Mi querido despacho presidencial Claro No, pero Chupete Si te pone audífonos nuevos Sájale el plástico Pero no se hace torrante No, está nuevecito Está nuevecito Por acá dice Al chino le dicen Mi querido Llanero solitario No te chites bien de los sesentas ¿Por qué? Llanero solitario Porque solo montas con plata Plata era el caballo Del llanero solitario Hay que explicarlo Pero acá sí es Demasiado cocho Ya quemaron Le dicen Keiko Fujimori Plop Soy un docente Es por la teoría De que si eres jalado Eres igual a todos los jalados Pero a ti te deben haber dicho Harto careplato En el colegio Me decían careplato En el colegio Tú más te pareces Al Boy Scout De Up Acá lo manda Ahí sí Ahí sí Ese sí te parece Al Boy Scout De Up Digamos que si por ahí Yo busco una foto De Chibolo mía Sí podría ser Ahí está Sí podría ser Russell Russell El Boy Scout De Up Y aparte llevan mil cosas Y canguros Y tonterías Lleva colgadas Y aparte Igualito Con la gorrita María Bueno ya no estás tan cachetón Ya no uso gorra El chort Los chort Ya no usas gorra Ya no usas gorra Ya no no Hace varios meses Que no usas gorra Oye una pregunta ¿De qué estamos hablando? De las chapas pues Abimael Es que una cosa es parecido Y otra cosa es chapa Claro A ver una chapa Aquí me pongo una chapa Pongo una chapa Chápame ¿Así se dice? ¿No? ¿Chápame? No chapa Chapa claro Pero cuando quiero que me chapes A ver Cuando quiero que me chapes Chápame Chápame Claro chápame 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 No así no voy Mi querida Cajón criollo ¿Por qué? Bien pero le toca un negro Bueno 4, 3 Ese fue cualquier cosa 8, 8, 92, 5, 1 Chupete mi querido cactus ¿Por qué? Nadie sabe cómo vive Ni de qué vive Pura agua nomás No chupete Chupete es mi querido Community Manager ¿Por qué? Porque la rompen las redes Ha conocido como Tommy Romas Famoso por su costilla Fable for ribs Lo estás difamando Aquí una para mi tibirita Mi querida Novia fugitiva Bibi ¿Por qué? Porque se corre el altar Chupete más conocido como el coyote ¿Qué pasa primo? ¿Por qué? Te tiras toda tu plata en trampas Bibi Mi querido Mi querido piano embrujado De noche se toca solo La tibia dice que me la va a devolver Bibi es mi querida reproductor de Windows ¿Por qué? Porque es media player Oye tú eres mi querida ceviche mixto ¿Por qué? Porque es camarón con conchas negras Y encima pica como Acá pelea de gatas Catfight ha habido acá en cabina ahorita Bueno sigo con 33 Este llamaditas pues no 4, 3, 8, 8, 9, 2, 5 Opción número 1 Una más para Virgil A Virgil le dicen Volkswagen ¿Por qué? Pues tiene el motor atrás También le dicen gallinita ciega ¿Por qué? Se anda sentando en cualquier... ¡Oh! Yo creo que se lo han agarrado conmigo O sea, te metas oye con mi querida Banco de la Nación Con la semejante colaza Adolfo K dice Adolfo le dicen mi querido cable plancha ¿Por qué? Porque no sirve para la tele ni para la radio ¡Ay, maliado! Qué malintencionado Yo te defiendo, yo te defiendo Al chile le dicen chapita No te vas a picar con eso, ve No seas pigón No Gato a bailar y no, eso no se puede repetir No, a la tibiri le dicen mi querida zancuda Suave, ¿ah? ¿Por qué? Tienes que darle su lapo para que deje de chuparte Son las cinco y treinta y cuatro ¡Ay, ay, ay! Qué fuerte Qué maliado A mí le dicen gusano de seda Tampoco para ser mariposa Mejor dime, bruna No, no Me malean, me están atacando No te metas, soy con mi querida pavo real ¿Por qué? Lo más bonito que tiene es la cola Calla mi querida cal de gallina Porque te la come después la borrachera No se maleen Oye, no te molestan a las pescaditas ¡Ay, a tu oveja mal clonada! Te salió el chico Ya no, basta, basta A los oyentes Hasta la chapline Los chaplines tan fuertes Los chaplines Uy, ¿cómo es eso de monomanco? No, no se maleen No, no, el monomanco está maleado Hay algunos que no se pueden decir a esta hora al aire, pues, ¿no? Claro, mi querido del fin chino No vamos a esa canción, no vamos a esa canción Mi querida siberiana, no No se puede Chul, pero uno es que se puede decir al aire Muy maleado Mi querida siberiana No, no, no Muy, muy, muy maleado Muy too much, ¿ah? Oye, mi amor ¿Cuál es tu querido? 5 con 52 de la tarde Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi Aquí en Estudio 92 Y antes de sacar las llamadas, Chuls Al 4388-925 Opción número 1 En las llamadas, el hashtag es Mi querido Mi querido Mi querido es la chapas Y de ahí, de paso Mi querido Díganle lo que quieran, ¿no? Nosotros nos vacilamos con lo que ustedes nos quieran decir, Chuls No hay ningún problema, pero corre A mí, por ejemplo, me dicen Mi querido taxi ¿Por qué? Porque mi flaca me cuadra donde quieres Casi está bien, ¿ah? Corre, ilumina Pero este sábado 31 de mayo Participa en la carrera nocturna Energizer No hay race Ocho K La carrera será cubierta por ESPN Por tu inscripción recibes tu linterna de cabeza Vas a recibir el polo Más un chip Al correr apoyas a Energizer A donar linterna solares A los pueblos que más necesitan De nuestro país Apúrate Los cupos son limitados La venta de inscripciones Es en tu entrada de Plaza Bea Y Vivanda Más información en Energizer No hay race punto Con más energía Más kilómetros Más luz Energizer Esto sí es Positis Energy Ah, está bueno Gracias por estar en el programa también, ¿ah? 4, 3, 8, 8, 925 Ops, número 1 Al fondo dice que hay uno que le dicen ¡Ay! Chicha de jora ¿Por qué? Porque le da un gusto al cabrito Aquí a mi comadre le dicen Mecánica de lujo Porque solo te recibe según la marca de tu caña Llamadas al 43, 88, 92, 5 Opción número 1 Sales al aire en este momento Ahorita sales, ¿ah? Hola, ¿tu nombre? ¿Aló? Sí, pero tienes que bajarle el volumen, chul Porque si no nos vas a escuchar mañana No, es recién Estás escuchando lo que estamos diciendo ¿Ya? A ver, sí ¿Cómo te llamas, chul? Yasú Yasú Está la alegría tuya, Yasú Contagia tu alegría, de verdad Pero estoy en cama, por eso estoy enfermo ¿Estás enfermo? Bueno, mi estimado Yasú ¿Mi querido qué? Ya, chiquito Ya, espera, espera ¿Qué? Ya Víbora de museo ¿Por qué? Piden alcohol, nada más Está buena, Yasú Gracias por haber llamado Está graciosa Acá mi querida Topoillo ¿Por qué? ¿Por qué Topoillo? Un besito y a la camita ¡Oh! ¡Oh! Esto sí es Catfight total, ¿ah? Catpollillo Nos conocen Los chul nos conocen bien, ¿ah? Nos conocen Yo no se la voy a devolver Porque es momento de los oyentes Esto sí pa' mí, ¿ah? Chupete más conocido Como mi querido Pan de Molde ¿Por qué? Pura amiga nomás 438892 Sin cocción número 1 Hola, tu nombre ¿Cómo estás? Hola Hola, Chino y Adolfo ¿Cómo estás? Bien, brother ¿Cómo te llamas? Sidney Sí, ¿a quién le vas a poner la chapa Con mi querido? Mi querido Gato Chinchano ¿Por qué? Bien, soso Una vez cabrito ¡Me muero! ¿Pero a quién se lo dices? Eso le digo a mí Que... Ah, no, tengo un pato Dixómanos por ahí ¿Dixómanos? No, nadie Dixómanos Dixómanos Ya, gracias Listo, chul Bueno, acá está la de Calimba, ¿no? El chupete Mi querido Perro de techo ¿Por qué? No tiene dónde enterrar el hueso 4, 3, 8, 8, 925 Gracias, chulcito Arroba, estudio, 92 Arroba, chino y Adolfo Opción número 1 Hola, ¿tu nombre? Porque ya me han cerrado todas las redes, primo José Manuel José Manuel Bájale el volumen a la radio, José Manuel, porfa ¿Estamos? Ok, ok Y ahora sí, mi querido Mi querido José Manuel ¿A quién va la chapa? Yo tengo dos No, yo tengo dos Una de chino, de chino, de chino A ver, chula Dale Al chino le dice Segunda guitarra ¿Por qué? Acompaña, pero no puntea Vete, cojo ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Chino es más conocido como Dale, dale Como neblina ¿Por qué? Joder, pero no moja También le dicen Televisor malogrado ¿Por qué? Se prende solo Esa tengo que dar la autoridad Televisor viejo ¿Por qué? Se prende solo No tiene control Y da mala imagen O sea, te lo han dicho a ti ya creo Recuerden que tiene que poner el hashtag Que es mi querido Hola, ¿tu nombre? Hola chino, ¿cómo estás? Soy Miguel Hola Miguel Miguel, mi querido Mira, no soy tan experto en los mis queridos Pero solamente quiero Estaba llamando para Bueno, primero ha entrado mi llamada Estoy feliz por eso Gracias Bueno, chula Me llamo Y este Chévere Tu reportaje al tío Melcocha A lo máximo Oye Gracias ¿Para eso ya andas? Es que no me sé Que no me sé mis queridos No te preocupes Mi querido perro chino Es la que me puse el tío Melcocha Listo Gracias por haber llamado, chul Cuídate, un saludo Chévere Chévere a ti, brother Buena voz Está bueno, los chaplines Por acá me pusieron mi querido plumón seco ¿Por qué? Solo funciona con alcohol Mi querido antibiótico ¿Por qué? Se toma cada ocho horas Oye, ¿de verdad tenemos la fama de alcohólics? Sí No, no sé, pero Gracias por defenderme, mis amigos Los quiero mucho, amigos míos 4, 3, 8, 8 No sé, pero a Chupete dice que es mi querido Laura Bosso ¿Por qué? Solo lo siguen las tías con problemas ¿Qué pasa el desgraciado? Es cierto, es cierto Escojo cada loca Horacita de dos, rápido, ¿sá? Hola, ¿tu nombre? Aló ¿Cómo estás, chul? ¿Cómo te llamas? Hola, chul, César César, a ver, mi carito ¿Tu querido para quién va? Tengo dos, ¿sá? Dale Ya, uno para dos Mi querido Elba ¿Por qué? El bajito Fino, fino, fino Fino, fino Otro para Chupete Uno para Chupete Dale Mi querido Vengador Anónimo ¿Por qué? Porque hace la justicia con sus propias manos Última, Eva Estefany Estefany O Dale Mi querido Siumani ¿Por qué es rellenito? ¿Qué? Está bien sano Esa es su cosecha ¿Por qué es rellenito y cuesta poco? Está bien sano ¿Cuesta poco? ¿Tengo precio? Ah, era para ti Mi querida ¿Qué pasa? Mi querida moneda falsa ¿Por qué? Ya, suicidio ¿Por qué? Gracias, mi querido Vamos con llamadas Vamos con llamadas Está buena Está buena La chapa está buena Hola, ¿tu nombre? Hola, Chus ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, man? Me llamo Miguel Miguel ¿Tú mi querido ¿Para quién va? A ver Mi querido Va para Adolfo Dale Dale Mira, para Adolfo Adolfo le dicen Plastilina ¿Por qué? Por cierto Gracias Soy mi querido Poste de luz ¿Por qué? Porque te prendes A partir de las 6 de la tarde 4, 3, 8 8, 925 Opción número 1 Mi carito Hola, ¿tu nombre? Hola, Chul ¿Cómo te llamas? Luis Luis Luis, a ver ¿Para quién va tú Mi querido? Para Adolfo Dale Ahí vienen las de Melcocha Dale Mi querido Polía Rebelde Polía Rebelde ¿Por qué? Nos quiere Polía y Dioses Está de moda Está de moda eso Ya salió uno Importante Ya salió uno Ya Faltan varios Pero bueno ¿Qué pasa ahí Mi querida Allinomén? ¿Por qué? ¿Por qué? En 3 minutos Ya está lista ¿Qué pasa mi querido Abeja obrera ¿Por qué? Porque sale solo Para chupar Mi querido Gato de iglesia ¿Por qué? La mantiene el padre Todavía Viejito Un beso Gracias Se acabó la gasolina El auto Por cierto Acúrate Pesoye Cachete Tomate Aguanta Pesoye Mi querido Poco una llamada Más fácil 4388 95 Opción Número 1 Hola ¿Tu nombre? Hola Aló Hola ¿Cómo estás Chul? ¿Cómo te llamas? Fernando Fernando Mi querido ¿Para quién va? ¿Para quién va tú Mi querido? Para los dos Para los dos Ya dale Querido Menú norteño ¿Por qué? ¿Porque es papo o es cabrito? Tenemos una fama acá nosotras Pero Si no Igual Muy bien Está bien Al chino le dicen Carro viejo y malogrado ¿Por qué? En cada esquina se malogra Y bota humo ¿No? Apúrate Pesoye Enchapao Engollín Enchapao Engollín Cualquier Cualquier porquería Cabecebrea A una llamada más A una llamada más A la última A la última A la última 4, 3, 8, 8, 9, 2, 5 Opción número 1 Baja tu volumen ¿Y cómo te llamas? A la sala Ricardito A la Ricardito Ricardito ¿Cuál es tu mi querido? ¿Para quién va? Para la ñaña Uy, acá hay dos ñañas Ah, no Para mi querida Para mi querida Ah, ya, ya A ver, ¿cuál es? Su chapillo Mi querida Cementerio de Club ¿Por qué? Porque siempre hay sitio Donde enterrar al miembro Cementerio de Club Esa es buena Esa no la manjaba Mi querida Pizza Delivery ¿Por qué? Se me perdió Ahí está Porque se entrega En 20 minutos Y si no es gratis Pero bueno La vez pasada Estuvimos en Gracias Mi querido Plato Roto ¿Por qué? Por favor La mención Mi querido Mi querido Cocinero Viejo Mi querido Pan Olvidado ¿Por qué? Pone duro En algún rincón Pero bueno La semana pasada Estuvimos pues Pone duro Pone duro Pone duro